Bueno, estamos de regreso familia de este día y vamos a platicar de una revista muy interesante que se llama Diálogos, una revista de divulgación científica del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, que además de que tiene información muy importante e interesante, están renovando su imagen. Y para esto vamos a platicar con Eric Canul, que nos va a platicar qué podemos encontrar en esta edición. Eric, bienvenido a este día, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues la revista Diálogos, esta revista es la número 65 y lo importante de esta revista que lo hace especial es que ha cambiado por completamente, desde por afuera hasta por adentro. Sabemos que ahorita por la pandemia han cambiado los métodos de difusión, se ha vuelto más visual todo, entonces esta revista se convirtió completamente visual. Podemos encontrar diferentes tipos de artículos y de investigaciones científicas y aparte tienen muchas infografías para hacer más amena la lectura. Platícanos acerca de la historia de la revista, porque digo, no es fácil entrar al mundo de la comunicación y también las revistas pues llevan cierto, pues su cierta complicidad, complejidad. ¿Cómo surge y cuántos años llevan trabajando con ella? Bueno, la revista surge debido a la necesidad de llevar la información a todos lados. Sabemos que hay comunidades donde no hay acceso al internet, entonces las revistas llegan hasta estas comunidades para que ellos puedan leerlo, ya tiene 22 años la revista y va a cumplir ahora 23 años. Esta revista también es completamente gratuita, ustedes se pueden suscribir y les llega hasta su casa. Platícanos acerca de la edición 65, yo ya le eché una ojeada, la verdad es que están muy interesantes temas que a todos nos interesan, por ejemplo, educación en la pandemia, que vaya que fue un tema complicado. Cuéntanos qué vamos a poder encontrar. Bueno, podemos encontrar temas como si el microondas produce cáncer, por ejemplo, que es del doctor Ismael, que a veces pensamos que el microondas es el que nos da el cáncer, pero en realidad dice que no, sino son los alimentos que consumimos. De igual manera hay temas como crear un huerto sostenible, hay dos secciones nuevas que es de mujeres científicas y de astronomía, en donde hablamos de astronomía de basura espacial y de las mujeres científicas hablamos ahorita de una investigadora antropóloga que descubrió una estatuilla, pero no les voy a dar más detalles para que ustedes vayan a verla. Y porque la verdad es que es muy importante esa sección y muy pronto van a conocer más mujeres científicas que están incursionando aquí en Tabasco y así. Así es, por acá estamos viendo, por ejemplo, digo que se me hace interesante porque digo, sí es una divulgación científica, pero por ejemplo, acá hablamos de Tacotalpa, de las bellezas que tiene el municipio de Tacotalpa y por acá, perdón, ahí está, a ver que yo estoy chueca, ahí está. Hablamos del patrimonio biocultural de los choles y le voy a dar vuelta rápidamente porque también se me hace muy interesante hablar del búfalo de agua, que son cuestiones muy emblemáticas de nuestro estado que tiene que ver pues cómo ha ido evolucionando este proceso en la pandemia. Sí, de hecho, ahí del búfalo de agua se habla mucho sobre las propiedades que tiene la carne y el queso del búfalo que es más nutritivo, mejor que la vaca. Wow. Y para todas las personas que nos están viendo, que quieran conseguir esta revista, ¿cómo pueden encontrarla? Y sobre todo también el suscribirnos, que creo que eso sería lo más interesante para que nos llegue seguido. Sí, así es, pues en la página del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco se aparece en Facebook, en Instagram y en Twitter y también está en TikTok. Pueden encontrar el link para ingresar y suscribirse de manera gratis. Continuamente estamos publicando cómo suscribirse y recuerden que les llega hasta la puerta de sus casas y es gratis. Esto es muy importante porque hay pocas revistas que llegan de manera gratuita. Así es. Oye, Erick, ¿cómo te sientes tú ya de forma personal a estar haciendo esta divulgación y también ser parte de este proyecto? Porque digo, sí es complicado lanzar una revista y después de la pandemia, que cada vez el mundo es mucho más digitalizado y que, como bien lo decías, es más visual, pues conlleva también un gran reto. Sí, de hecho, hay muchas personas trabajando detrás de esta revista, no nada más en el diseño, sino también en leer los artículos, ser aceptados los artículos también y sobre todo en que cada artículo sea entendible para todo público. No, y además de que está dinámica, podemos ver, como dices, infografías, que eso hace que sea más interesante para las diferentes edades. Ya para concluir, regálanos de nuevo, por favor, en dónde los podemos encontrar, redes sociales para que la gente se sume y apoye al Consejo de Ciencia y Tecnología con su revista. Bueno, pueden entrar en la página que es www.ccitet.gov.mx, igual lo pueden ver de manera digital la revista, en TikTok, en Instagram o en Facebook, estamos como CECITED, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, además de que todos estos artículos igual se van a estar publicando como videos, como imágenes de diferentes formas para que todos puedan entender y puedan ver los artículos muy importantes de los investigadores. Buenísimo, síganos en las plataformas, de verdad, yo siempre lo he dicho, no sé si ustedes de acuerdo conmigo, los artistas, los músicos, las personas que escriben blog, lo mejor que podemos hacer es compartir la información en las plataformas para que lleguen a las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, Eric, por esta entrevista, por esta plática, nosotros nos vamos a ir del otro lado del estudio. ¡Gracias!